Hola, buen día, el locutor se está levantando Ya empieza, más tarde, más tarde, mi horario es más tarde Acá es temprano, en Villa María Usted tiene las 7 y media, acá son las 6, 6 y media Se le ha dormido el día, el locutor Vamos gente, vamos gente, que ya está el locutor, camino al móvil Al móvil de la FM Escuchen, tienen que estar todos atentos porque hay sorteos Y el que no participa no gana Ya comienza, ya comienza, hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Vamos Vamos, vamos Vamos Esta es la FM de los vaqueros Día, buenos días, buenos días, cómo está los vaqueritos, por favor Cómo está esto, eh Hoy es un día viernes, el cuerpo lo sabe Y están todos, boom para arriba Mucha pila hoy, eh Bienvenido, bienvenido mi amigo Elías Videla Se está poblando de gente del barrio Las Flores Hace falta auspiciante Me parece que me voy a poner a pedir plata yo, eh Che, ¿alguien sabe algo del bozo? Si está o no está ¿Qué hace ese cuerpo? Tenés razón, Pato Pablito, querido, ¿a dónde andás bozo? Genio Estamos acá con el tío Lory Porque me lo ha hecho Tenés razón, Andrés Y eso es lo que le falta a la Argentina Hay que ser hinchada cuando se pierde, cuando se gana, ¿no? Cuando se gana, no más Hola, buen día, Pato Buen día, Grupo Bueno, loco, yo te felicito también Porque es una forma de conectarse con toda la gente conocida La verdad que es un logro, eh Te felicito ¿Qué pasa con los corresponsales? Que están todos perdidos día viernes ¿Qué pasa? Esta entrevista me lo pidió la señora del Tuki Y también la del Andresito Ojo, que yo soy muchas cosas acá en Santa Rosa, eh Veo que Leo Veo que Leo algo sabe Leo Yo soy el gerente Por eso te eligieron Hola, Lora La Fati te habla, querido Es muy, muy cuarteter esa radio Bueno, menos mal que no son zurdos Son cuarteteros Soy un muy techo de barro Que no tiene horario Cuando hay que cantar Soy uno más de las esquinas de esa barra querida Que no voy a olvidar Lora, aquí tienes montada Madre mía, qué banda Con todo esto te tienes que venir pa' aquí Un saludo para todos Estamos en la provincia de Málaga Ya cuando el loco Lora Tenga bien hacer un hueco en su agenda Le esperamos por aquí con los brazos abiertos A él y a todos los amigos del Pimpa Gustavo, nuestro amigo argentino Bueno chicos Es que estoy trabajando yo a esta hora Y me escapé un ratito Para mandar un gran abrazo A todos los vaqueros de la FM Vaqueros porque Le pasan cuatro perros peleando entre las piernas O vaqueros porque eran de la vaca Bueno, eso es otra cosa ¿Qué pasa con los vaqueros? Ya estoy saliendo para Córdoba Hoy día Cristóbal Así que contentos Estamos chochos Eh, te voy a mandar audio No te dejan hablar, culiao Te tienen cagando Chucán Ahora cuando vaya el Santo Rosso Hoy te voy a pegar un palizante Pa' que lo dejes romper los huevos Buen día Pato Soy Sandra Gracias por pasarme el tema Muy bueno el programa Deberías ponerte la radio de verdad Porque lo haces muy bien Pareces un conductor profesional Hola Lora, querido ¿Cómo andas? Les mando un saludo Desde acá para todos los vaqueros De acá de Radio de Magariaga Que la estén pasando muy lindo Un abrazo grande Lora Chau, 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 chau Florita, gracias Emociona, culiao Estoy loco Yo ya no puedo entender La gente está tan dura Que ya no se puede creer ¿Quién es Lora? Vos ponés audio Y no decís quiénes son ¿Qué es lo que es? Explicate Explicá ¿Qué es lo que es? No sé quién es Si es Lito Aguirre O alguno que estamos por hacer morir Un infarto A ver si lo hacía hablar El otro culiado ahí, así lo habla el marco. La gente que manda el saludo, que no sea tan ordinario. Que el barrio de las Flores está full. No me quiero quedar afuera, yo soy también el poti. Saluda de Lorita, el pato. Estamos en contacto, un beso enorme a todos. Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás... Estoy entrando al canal de Mirate de Villa María. Hay gente que acá me conoce, entonces me van a hacer una nota por el éxito de la FM. Yo después lo cuento. ¡Sale! 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 La raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza, metejón de un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer ¡Vamos pato todavía! Esperen el zorsal criollo de Santa Rosa y de la Muchita Popular Topo Pesoga Está choreando allá en Rosario Publicidades para el día de hoy Como por ejemplo, el Hotel Gloria Hotel Torino Hotel Rex Para hacer la previa Para ir contento a la discoteca A Pepa Teuma Santucho El Champaqui Don Macrina Y la famosa Gota de Leche Esta radio es radio Rueda, suena, rueda, 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 rueda Suena que suena, suena que suena, suena que suena La radio, la FM de los vaqueros No hay que olvidarse también de los taxistas, loco De Don Gergo y Silvio Moyano, el Lungo Moreno Casi me para el zorro acá, boludo Tuve que apagar todo Voy camino a un boulevard La puta madre Me cortó la inspiración Bueno, ya sigo, ya sigo Dale, pato, deja de hablar y ponle música, viejo Tuki, ¿qué querés escuchar, Tuki? Vos pedime, Tuki Yo te dedico canciones y vos ni bola No me decís nada Bien, pato, hola O no sé Historias, 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 historias Y más historias Hola, ¿cómo andan todos? Se dicen que están con las filas más puestas que nunca Feliz día a todos los vaqueros, feliz día del padre a todos Señores, todos los que son papás Felicidades Lito para el día del padre Ya coroné, ya coroné, ya coroné, ya coroné, ya coroné Ya vale Se portó la noe, se portó la noe, pato Salúdamela, salúdamela, decirle que gracias Es un buen tipo mi viejo Que andas hoy esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura mesada Le da, se le vino encima Sin carnaval ni con paresa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor los lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Mi amor